¡Suscríbete al canal! La luna está muy lejos Espera, ¿y si tuviera un cohete? Ah, vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría Bienvenidos a los juegos de Tito Mor, este es el epilogo de Resident Evil Village Bienvenidos al epilogo, me imagino que esta es Rose de Mayor, no lo sé Vamos a ver qué pasa Eh, papá Feliz cumpleaños No pude venir la semana pasada Tengo un montón de pruebas Ya sabes cómo es esto Y hablando del maldito diablo El deber me llama Te quiero Sí, la encontré Pues claro Especialmente hoy Tenemos un problema Te necesitan Evelyn No vuelvas a llamarme eso Vale, eh, era una broma Robos Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer La tengo a tiro Tranquilo Yo me encargo Es solo una niña Tranquilízate, Rose Te pareces mucho a él Lo... No sé O sea que es como medio Rose, medio Evelyn Bueno, bueno, ya Qué cacao se han montado al final entre el 7 y el 8 Y se supone que está Rose como... Siendo adiestrada por Chris Redfield, ¿no? Como es lo que hemos entendido Digamos, entre comillas En este pequeño epilogo Que viene justo después de los créditos O sea, no os habéis perdido nada Después de los créditos Aparecemos con Rose en el autobús ese La historia del padre ha llegado a su final Pues sí La verdad es que Ethan Winters es un personaje Que aparece en el 7 No se sabe de dónde sale Y continúa en el 8 O sea, nos ha durado dos capítulos De Resident Evil Resultado, dificultad normal Tiempo, 18 horas Hemos tardado Mira, un trofeo Buen padre Un trofeo Padre ejemplar Bueno, 18 horas Por una gran variedad de extras En la tienda de contenido Nuevos modos Armas, diseño, figuras Ahora sí, la típica De todos los Resident Evil De todos los juegos de Capcom Diría yo Diría yo En los últimos años Se han añadido los siguientes vídeos Versión completa de Aldea de Sombras Creando la Aldea de Sombras El diseño de niveles El desarrollo virtual Bueno, pues esto Si no es muy rollo Lo podemos ver en este Ya puedes obtener El siguiente arma Desde la tienda De contenido extra La VCX Desafíos completados Has completado Los siguientes desafíos Asedio Cuatro jerarcas Un poco agria Vínculos rotos Bueno Todos estos desafíos Los hemos completado Total Tengo 100.000 puntos De De experiencia Puntos extras ¿Cómo, cómo? Espera, espera, espera El segundo ¿Cómo? Quiere sobreescribir Datos completados Te permitirá empezar Una nueva partida Con algunos objetos De tu partida completada Vamos a guardar aquí Por si acaso Vale Y se supone que ahora ya Nos saldrá el menú principal ¿No? Con las opciones De nuevo juego Y todo eso ¿No? A ver Bueno Bueno, vamos a mirar Algunas de las De los extras Y todo eso Pues nada En general Me ha gustado bastante El juego Le voy a dar Un 8 Un notable Porque Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Lo que pasa Lo que pasa es que Me gustó más el 7 Y me explico Este lo veo como un pelín Como una copia Del 7 Han usado La misma estructura Exactamente O sea Digamos en el 7 Ibas A un sitio desconocido En busca de mía Aquí llegas a un sitio desconocido En busca de Rose Te cambian los personajes Los enemigos El contexto Pero es Es como que El 7 fue tan bueno Que dijeron Pues mira Vamos a cambiar Unas cuantas cosas Y hacemos el 8 Es la sensación Que me da Entonces el 7 Me gustó un poquito más Y además Me dio un poco más de miedo Lo reconozco Porque No es que este No me haya dado miedo Que me ha dado Bastante Los enemigos Están muy currados Los licas Son buenísimos Y tal Y las señoras Bueno Las hermanas Vampiras En fin En general Muy bueno todo A ver Vamos a mirar un poquito Esto Tienda de contenido extra Ah Que con los 100.000 Pes que tengo Puedo comprar todo esto Vale Este es el modo adicional De los mercenarios Que es como un subjuego No un DLC Pero vamos Es como un minijuego Que supongo que se la consigue La máxima puntuación Eliminando enemigos En este modo extra Claro Es como Los mercenarios De toda la vida De todos los juegos De Resident Evil Que te Te dicen Que ya Pues a lo mejor Te dicen Ve del punto al punto B Y cárgate a todos los que puedas Y te van saliendo enemigos Y enemigos Y enemigos Luego si queréis Lo probamos Para acabar El vídeo Rifle de asalto De cañón corto Podríamos comprarnos estos El cuchillo Carambit Ah vale Pero todo esto es de Chris Arma especial La pistola Semi-automática De Chris Dragún Esto está Ah Está bloqueado Cañón de mano Cañón de mano Completa Al menos La historia En dificultad Hardcore Completa la historia En dificultad Aldea de sombras Esta es nueva Dificultad Pistola de cohetes Que bueno Y luego está El LZ Answerer Que debe ser El láser Que usa Chris Completa todos los niveles De mercenarios Con al menos Rango SS Que bueno Ah que hay más Munición infinita Ostias Esto si que estaría Pero claro Esto tienes que Entonces mejorar al máximo La pistola Lemi Equipar todas sus piezas Ah O sea que si Si te da por seguir jugando Pues tú Te lo jugas otra vez entero Vale Como supongo que te dejarán Los objetos actuales Mejoras las armas al máximo Y ya puedes usarlas Con munición infinita Lo cual está muy bien Porque imaginaos Ir con una escopeta infinita Sabes Pss Te puedes pasar el juego Con un pispás Entonces Va Pumbo 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 Que bueno Y nada Pues un poco Lo que os estaba diciendo ¿No? Munición infinita Para el GM79 Fíjate Esto Lo podemos comprar Te compras esto Y me puedo hacer el juego Pero vamos Desde el principio A los licas Zamombazo Zamombazo Viene Lo malo es que la recarga Es muy lenta Del lanzagranadas Pues eso Lo que os decía Que si que Me gusta mucho Pero el 7 Me dio un poquito Más de miedo No se si lo habéis jugado Recordad Los mold Los enemigos Aquellos Negruz Cosas asquerosas Que estaban en el sótano De los bakers Eso si que daba miedo 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 Miedito Fíjate O sea Aquí Si quieres Te puedes tirar Horas y horas Y horas Figura Ethan Winters Desbloquea modelos De personaje Para verlos En el menú De figuras Bueno Esto puede ser Que te las desbloqueas Por ejemplo Esta Vamos a comprar A Chris Y luego El duke Es la anciana Como mola Lican Mira Las Dimitrescu Bueno Pues un poco eso Lo que os comentaba Que en general Me ha parecido Todo muy bueno Los gráficos Incluso diría Que mejores Que en el 7 No se si los han mejorado No se si en el 7 Usaban también El motor este El motor Resident Evil Este que se inventaron O si Si Me parece Que lo inventaron Para el 7 Y lo uso Aquí también El sonido El texto El guion Muy bueno todo Si me habéis seguido Hasta aquí Pues ya lo habéis visto Al final Hemos matado A casi todos Los milijefes No No se si me ha quedado Alguno Si bueno Me ha quedado Por coger El El tesoro De Beneviento Anda mira Tiene figuras De las armas Esto es Esto es Esto no se acaba nunca Bueno pues ya habéis Todo lo que hay En la tienda De contenido extra Por ejemplo Vídeos A ver Que vídeos hay Resumen de recibir El 7 Versión completa Del día de las sombras Ah El día de las sombras Es El libro este Es verdad Village of Shadows Este que es una introducción A A como se crea El Village of Shadows Este es El pueblo de sombras No Esta es la versión final Yo quería Creación No sé Por qué No me Y bueno Pues Ya hemos acabado Este El próximo Vamos a jugar En sustitución No sé Cuál es Todavía Porque tengo Unos cuantos Si queréis Podéis Recomendarme Lo que os gustaría Ver Yo tengo pendiente Por jugar Todavía Ghost of Tsushima La chica Y la bruja Bocetos Ahora que chulo Tengo pendiente El Ghost of Tsushima Tengo pendiente El Detroit Becomes Human Tengo el remake De Final Fantasy 7 Tengo El Que regalaban En Playstation Plus Este El pranchetan No sé Como se llama Nunca El del zorro Con el otro Tengo No sé Parece que tengo Eso Como Tres o cuatro Que podría jugar Así que ya Ya veremos Mira como mola Los modelos Los bocetos Bueno Es un poco Esto El vídeo De cómo Se gestó El vídeo Introductorio Este El diseño De niveles De la ciudad Evil Village Más bocetos El típico vídeo De los creadores De cómo Mira que guapo Pero bueno Esto no lo vamos a ver Esto si Si vosotros Os compréis el juego Y os apetece Pues Yo lo Lo veré Después Pero no voy a hacer Un vídeo entero Con todo esto Porque no Mira como mola Que bueno Como hicieron el pueblo Bueno Más o menos Para que os hagáis una idea Mira con su diagrama Pues esto Un poco Lo que A ver El desarrollo Visual De Resident Evil Yo sigo Sigo esperando Que vuelvan a sacar Uno Y que se vea El personaje En tercera persona A mí Los juegos En primera persona No me gustan Por lo general Me gusta Que se vea El personaje Jueve Fíjate El detalle Al crear Los ojos Macho Y sale ahí La retina Madre mía La piel Y los poros Qué guapo El abuelillo Que es el primero Que sale El que nos da La escopeta Qué chulo Esto me lo voy a ver yo Mira La modelación En 3D La verdad Es que está Muy currado Sí Los gráficos Han mejorado Porque yo recuerdo En el 7 Que estaba muy bien hecho Pero Tanto nivel De detalle No sé yo Si tenía el 7 Bueno Pues ya hemos hecho Un poquito La valoración final En general A mí Amor Me ha gustado Mucho Mucho Ya digo Le daría un 9 Y le daría un 10 Bueno Son juegos perfectos La producción visual El final Te queda un poquito Así ¿No? Como al final Se muere Ethan Después de los Resident Evil Que llevamos Acompañándole Pues bueno Mira como Mira como Los actores Como Que guapo Pensáis en el estudio De Los Ángeles Ese es Chris Que bueno Este es el tipo de cosas Que mola mucho ver Como lo hacen Ese es el Lican Cuando te arranca Los dedos Me imagino Ah no Esa es cuando Madre Miranda Te Te chupa La sangre Ja ja Que bien Como me mola Como me mola Bueno Pues esto ya os digo Ya me lo voy a ver Yo si os Si os apetece O sea Eso si me lo dejáis En los comentarios Me decís Nos gustaría que lo pusieras Entero el vídeo Y yo si queréis Hago otro vídeo más Y os lo pongo Os pongo alguno de estos El que más os interese El como se hizo La previsualización La Que chulo tío Que chulo Bueno Y poco más Sin más Vamos a ver Que más opciones Había Diseños 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 Aquí tienes Puedes comprar este objeto En la tienda Ah si No se si he comprado alguno Me parece que no Son como fotos Diseños Bocetos Me imagino que serán De las localizaciones De las Las zonas De las casas Del castillo Etc Y bueno A ver Figuras Hemos comprado alguna Ya Tenemos la de Chris Que me imagino que la podrás Vista en detalle Claro que la puedes rotar Girar Etc Y ya Hemos comprado Otra Creo No se si hemos comprado Bueno No sabría deciros ahora mismo Así que, ¿qué más hay? Desafíos Estos son los desafíos que ya hemos hecho Sobrevivir al ataque de los Likans Completado Comprueba desafíos y recompensas Pero no sé si los puedes hacer otra vez, no, no puedes El padre del año Termina la historia en dificultad hardcore o superior Padre de padres Aldera de sombras, que es la nueva que nos han dado Que debe ser que te dan un tiro Para 27 Likans o algo así Me imagino que será Manoridades entusiasta Supervivencia Crea 150 objetos en el menú de creación de objetos Pues si no... 150 no he creado, pero no me habré quedado demasiado lejos, eh Habré creado unos 100 o algo así Ah, ¿y lo puedes comprar? Ah, no, que si lo completas Te dan 38.000 puntos de experiencia Crea 300 objetos Ladrón profesional Abre 15 cerraduras Se me ha quedado alguna así Se me quedó la primera esa del castillo Que no encontraba cholas Y yo, ¿dónde está la ganzúa? ¿Y dónde está la mi ganzúa? Y la tenía ahí Esa se me quedó Caza tesoros Completa todos los tesoros que puedan combinarse No he podido completar ni el collar Ni el anillo Caza furtiva Caza 40 animales durante la historia Es que los primeros Se los vendía al duque, macho Qué tonto soy Gol Mueve la pelota desde la habitación de los winter Hacia el estudio Anda, no jodas Que se podía hacer eso Tiro al cuervo Derriba 5 cuervos En el aire Pues ya disparé a alguno Y no se morían O no les he dado Que puede ser también Abre todas las puertas de retrete De la aldea Pues alguna se me ha quedado Pero yo las he abierto La mayoría Vandalismo Rompe cada ventana frágil del castillo Joder, ¿cómo? Madre mía la de trofeos que hay, ¿no? Defecto de fábrica Dispara y derriba a uno de los soldados De la cadena de montaje En la fábrica Ah, según están ahí en el aire Que van por el... La cadena Se les podía pegar un tiro a alguno Otro enemigo que está muy currado El Terminator este El soldado de la Fondalgat El soldado de la Fondalgat Desvía una flecha de fuego Con cualquier arma de contacto Durante la historia Joder, eso no sabía ni que se podía hacer Derrota a Urias Durante el primer ataque de Lycans En la aldea ¿Ah, que se puede? ¿Se puede matar a Urias En el primer ataque de Lycans? Bueno, claro Pero a lo mejor ahora sí Porque ahora si yo empiezo el juego Con munición infinita De lanzar a nada Pues el... El Urias no me dura Ni tres pedos a lo mejor Madre mía Todo lo que hay para hacer Piu-piu Derrota a 200 enemigos Con cualquier pistola Piu-piu-piu A ver Taka-taka-taka Taka-taka-taka Con rifles de asalto Bueno, pues Ya he visto lo que hay Yo ya no voy a parar más Hay que Seguir avanzando Entonces Vámonos para atrás A ver qué más se puede Continuar Ya que yo creo que sería Desde tu último guardado Vale Y ahora tienes aquí Las estas Vamos si queréis saber A intentar una Sobrevive a lo imposible Iremos a por ti con todo Bueno, si sobrevive a lo imposible Vamos a intentar Una partida en En la aldea de sombras Para hacernos una idea De qué tipo de dificultad Os está esperando Más que nada Por si vosotros queréis También intentarlo No, hombre Ahora cuentas con que Ya te sabes un poquito La historia, ¿no? Entonces Pues bueno Ya sabéis que hay una pelota Que si la empujáis Desde una habitación a otra Te dan un trofeo Un logro Esto no se puede saltar, ¿no? Ay, qué rabia Recordad que estamos En dificultad extrema Que es la aldea de sombras Ese libro es demasiado Bueno, ahora vamos a empezar Por lo menos vamos a llegar Hasta los primeros enemigos Hasta que salen Los primeros licans Ya estamos, cielo A ver por qué A ver por qué Esta pelota Es la que se puede La que se puede empujar Bien, cielo Tranquila Estaré abajo Papá no dejará Que los monstruos Del cuento te atrapen Uy, pollamos Pollas no me ha jodido el invento Ya no podemos hacer el logro Ya se ha quedado encajonada La pelota ahí Vamos a saltarnos A esta parte Que ya la vimos al principio Y más que nada Para ver un poquito eso A ver cómo Porque al principio Tienes una pistola solo O sea que es que ya Desde el principio Te puedes cargar A los licans E incluso al Uriel Que le llamaba yo Jack Frost Bueno, los tiempos de carga Ya se podían Ya se podían Vale, entonces estamos aquí todavía Que no tenemos nada No podemos crear nada Por no poder No podemos ni correr Tenemos el mapa Es lo único que tenemos ¿Por qué no corres, Izan? Porque hace mucho frío Bueno, es que Ya Sí, es verdad Es que La primera vez que pasamos por aquí Iba con tanto miedo Que ni me preocupé Ni me preocupé en correr Me preocupaba más en ver Lo que me iba a salir Lo que pasa es que Los licans Si no recuerdo yo mal No salen hasta Dentro de un buen rato Que sale el primero Primero tenemos que encontrar Al abuelillo ese Que nos dé la pistola Y luego ya tenemos El primero de ellos Acabéis al principio Que decía ¿Qué serán esos rugidos? Ya sabemos lo que son Ya sabemos lo que son Unil sonido Lo que nos demande En el mismo mismo No Aquí no Gracias por ver el video.